Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se te exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se te exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Joder no te crisis, problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Mata lo que sea, el malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la patria de este mundo, pueblo sin tierra No hay que tener energía, hay que vivir la vida Y no se te exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se te exprima, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, tú no tengas solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te derrimas, hace un lado la pena Que nadie sabe cuándo el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se viva a vacilar y no va a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo, déjalo ir Hoy la pena pasó Sigue bailando Que yo seguiré cantándote Ya se olvidó Y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sentar Y no se destriba Tira para arriba Cargaba y termina Y fruta en la vida Y no se destriba No, tira para arriba Y la vida también Y fruta en la vida Hola, May ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con esta Y la alegría, tristeza, triunfos y errores Nos enseñan día a día, se mejoren Vive la vida con alegría No se destriba Manos arriba Todos unidos como familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!